Más de 100 legisladores demócratas en el Congreso se reunieron para pedirle al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que permita presentar de manera inmediata una legislación que otorgue fondos federales adicionales en asistencia a Puerto Rico. La representante Nidia Velásquez criticó al presidente Donald Trump porque considera que está demorando el envío de ayuda a la isla. Invitó a sus colegas republicanos para que se apruebe lo antes posible el dinero, ya que la situación, señaló, es de vida o muerte. Puerto Rico, nuestros hermanos, nuestros ciudadanos están sufriendo, muchos de ellos están muriendo. Ese no es el trato que ciudadanos americanos deben recibir. Por su parte, el demócrata Luis Gutiérrez viajará a Puerto Rico esta semana para ver si lo que dice el presidente respecto a que la situación está mejorando es verdad. El fuego y furia de los Estados Unidos debe estar presente en Puerto Rico hoy. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó a los medios que ya aprobaron más de 6 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia que se consignarán en las cuentas de FEMA. De modo que la misión humanitaria está sucediendo ahora mismo, así que tienes un incremento de mano de obra para aliviar de manera inmediata a la gente en problemas. Entonces hay tiempo para hacer la evaluación de los daños. Vamos a estar esperando que la administración pueda copilar todos estos datos de evaluación de daños. Al respecto, el senador republicano Marco Rubio le solicitó a la Casa Blanca que, más allá de la ayuda humanitaria, se le debe otorgar autoridad al Ejército y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que tomen decisiones logísticas. Tenemos un problema logístico grave. Tenemos ayuda que está entrando a San Juan a través del puerto y el aeropuerto, pero se ha convertido en imposible distribuir esa ayuda. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. ... medios de transporte, en algunos casos, por el peligro que existe en algunas de las carreteras y puentes.